Paraparapira, paraparapira, con boca, y la ropeta, avichuelas y carne, ensaladitas, dos cositos y aroh. Aguacate, pato de arroz, habichueli, carne, en saladita, dos toncitos y aguacate. Y se me quema la lengua de lo caliente y está, y se me quema la lengua de lo caliente y está. Y es calorazo, y es calorazo, y es calorazo. Con un cartón en la mano echándome flequitos en la cara, con un cartón en la mano echándome flequitos en la cara. Debajo una mática, debajo una mática, debajo una mática, debajo una mática. Plato de arroz, habichueli, carne, en saladita, dos toncitos y aguacate. Plato de arroz, habichueli, carne, en saladita, dos toncitos y aguacate. Plato de arroz, habichueli, carne, en saladita, dos toncitos y aguacate. Y a beberro 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 y Me jengue con la boca y dale pa' allá. Esta sileta total. Dale pa' allá. Diga que usted cree. Y yo le veo, todo el mundo aquí de recreo. Este disco hecho con la boca, pa' que baile y te ponga en onda. Te provoca otra cosa, algo nuevo para el que goza. Sabrosón, el rumbón, el tremendo vacilón. Esto es simple y diferente, pa' que baile toda mi gente. Los latinos, en sentido, mundo más es tremendo lío. Pa' que bailen los atrevidos, esta fiesta aquí se ha prendido. Esta vaina se puso bomba, tiene mambo que sí te asombra. Te provoca que todo el mundo goce, se ponga a bailar. Ajá, te provoca que todo el mundo goce y se ponga a brincar. Ajá, te provoca que todo el mundo baile y se ponga a gozar. Ajá, te provoca que todo el mundo baile y se ponga a brincar. Ajá. Ajá, te provoca que todo el mundo bailando, gozando, bebiendo y sin cantar un centavo. Ajá. Ajá, te provoca que todo el mundo baile y se ponga a irritar. Ajá, te provoca que todo el mundo iba a ficar o 함께 cuando viaja. Ajá, te provoca que todo el mundo baile y se ponga a entrar en la pala. ¡Suscríbete al canal!